Música Estaba tranquilito con mi caba y con la suegra Marcando mi carrito, toma, no se resaleca Luego estacioné mi coche, cerca de la policía Y al llegar a medianoche, no estaría en la batería Me huele al carro rojo, o al carro desvaneado Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía Música Cuando un parito también el reproductor Un piso favorito que me ha regalado mi amor Yo agarro una carretera que me provoca un empate Se llevaron con los cauchos, hay lo mío que arrepiento Música Me huele al carro rojo, o al carro desvaneado Música Me huele al carro rojo, o al carro desvaneado Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía Más allá me lo decían, como la regla de oro Cuidado con el autor, quítame la policía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!